Canadá pide a sus ciudadanos no viajar a varias zonas de Colombia, advirtió sobre Medellín. El gobierno canadiense recomendó enfáticamente a sus ciudadanos que eviten viajar a áreas fronterizas en Colombia por riesgo de secuestros. Debido al alto riesgo de ser víctimas de delitos violentos asociados con la presencia de grupos armados ilegales y organizaciones criminales en Colombia, el gobierno de Canadá emitió una advertencia sobre los recorridos que hagan sus ciudadanos en nuestro país. De acuerdo con el documento publicado en la página web del gobierno canadiense, algunas de las áreas para las que lanzó advertencias son Arauca, región afectada por la influencia de grupos armados ilegales, ELN Segunda Marquetalia, Comando Central, disidencias FARC. Caquetá, excluyendo Florencia. Cauca, excluyendo Popayán. Chocó, excluyendo las localidades de Nuki, Vallazolano y Capurganá. Frontera con Venezuela, excluyendo Cúcuta. Frontera con Panamá, por actividades ilegales en zonas fronterizas. Frontera con Ecuador, excluyendo el paso fronterizo de Ipiales. Puertos de Tumaco y Buenaventura. Ciudades portuarias donde predominan las pandillas. Córdoba, sur y oeste de Montería. Guainía, Guaviare y Bichada, departamentos donde operan disidencias de las FARC y el ELN. El gobierno de Canadá señaló que la advertencia a sus nacionales incluye que tengan precaución por los delitos de secuestro y secuestro exprés en Colombia. Alerta de Canadá por inseguridad en Medellín, Colombia. En su nota de advertencia, el gobierno de Canadá hizo hincapié en la situación que se está produciendo en Medellín con el turismo y la explotación sexual de menores, que aparentemente está relacionada con algunos homicidios de turistas en la ciudad. Esta advertencia de Canadá llega en un momento en que varios extranjeros han sido encontrados muertos en sectores exclusivos de Medellín. Hasta ahora, este año, al menos siete extranjeros no migrantes han fallecido en el Valle de Aguda.